Hola que tal, muchas gracias por su tiempo nuevamente Hoy voy a hacer un video cortito Voy a preparar tres ingredientes muy indispensables para los platillos franceses que les platique que iba a hacer Entonces es parte del mise en place Es parte de preparar, medir y tener todo listo para cuando lo ocupemos Entonces van a ser tres ingredientes como les comento Esto es muy simple Aquí tengo como dos libras de ajo Le puse poquito aceite de oliva Lo voy a moler en la procesadora Se toma unos segundos nada más Vamos a pausar poquito Vamos bien Lo que voy a hacer es que voy a raspar el alrededor para que también Se muela todo lo de arriba Esta es la consistencia que queremos Si se fijan Nada más que obviamente tiene los pedacitos grandes que les acabo de mencionar Otros 15 segundos Así de simple Entonces como ven Parece que esta picado finamente el ajo Y Pues esto nos ahorraría mucho tiempo a la hora de estar cocinando Porque ya lo vamos a tener a la mano No vamos a tener que Estar pelando los ajos Ni estarlos picando Aquí lo voy a poner nada más por mientras Para mostrarles como se ve Ya lo voy a pasar A contenedores más pequeños Porque lo que voy a hacer es de que Como es bastante Lo voy a Meter al refri Y como tiene aceite Si lo metemos al refri Se va a espesar Se va a cuajar Como si fuera manteca Pero es normal Entonces Pues así Ya nomás agarramos una cucharita O dos Lo que ocupemos Le agregué poquito aceite de oliva Porque si esta un poquito reseco Si se fijan ya esta más cremosito Y pues No pasa nada con el aceite Porque el aceite lo va a conservar Y pues a la vez Lo vamos a necesitar cuando Cocinemos algo Yo es esta cantidad Como les comento Ustedes pueden Preparar Lo que crean conveniente Ahora voy a continuar con el siguiente ingrediente Que es la mantequilla Y porque clarificar una mantequilla Es porque En la cocina francesa Se utiliza mucho En lugar de aceite Entonces Lo que voy a hacer Es de que Voy a poner a Cocer una libra de Mantequilla sin sal La voy a poner a hervir Como por unos 10 minutos Y la razón también Por la cual Vamos a clarificar la Mantequilla Es porque le vamos a retirar El agua se va a evaporar Y los sólidos de la leche Se van a separar de la grasa Y que es lo que hace Y que es lo que hace Que la mantequilla se queme Pues son los sólidos de la leche Por eso los vamos a apartar Entonces Lo voy a llevar a la estufa Va a hervir Va a hacer mucha espuma Pero eventualmente Si notan Ya se evaporó la espuma Entonces esta es la nata Que les comentaba Esto es lo que andamos buscando Voy a apagar el alumbre Lo que voy a hacer Es de que la voy a transferir A este recipiente cristalino La voy a dejar que se enfríe Y luego les muestro El siguiente proceso Ya se enfrío un poco La mantequilla Entonces Esta es la nata Que les comentaba Que le tenemos que retirar Es bien poquita Pero Eso se lo tenemos que retirar Ahora lo que voy a hacer Es de que les voy a mostrar Como se separan Los sólidos de la grasa Haciendo este proceso aquí Con cuidado Que no le pongamos los sólidos A la mantequilla otra vez Ahí así Lo que voy a hacer Es de que En este recipiente Le voy a poner Esta tela de cocina aquí Vamos a colar la mantequilla Asegurarnos Para asegurarnos De que no le quede Nada de sólidos Ni de grasa Ahora lo que voy a hacer Es de que pues Ya nada más ponerlo En un contenedor Guardarlo en el refri Aquí Y lo podemos usar Como si fuera Cualquier manteca regular Así se ve El siguiente y último Ingrediente Que voy a preparar El día de hoy Es un rug Es bien simple de hacer Bien rápido Y el propósito de Este rug Es porque En la comida francesa También Se usa frecuentemente Para Espesar Sopas Y salsas Entonces ¿Por qué Hacerlo Con tiempo? Es porque A la hora que estemos Cocinando Si nos falta Por alguna razón Vamos a tener que Parar de cocinar Lo que estamos haciendo Ponernos a hacer Este proceso Entonces Voy a Mostrarles Los ingredientes Es mantequilla Sin sal También Tengo aquí 8 onzas También Tengo 10 onzas De harina Regular En esta sartén Ya un poco Precalentada Le voy a agregar La mantequilla Voy a comenzar A fuego alto Ya luego que Se caliente La voy a bajar A fuego medio Ok Como ven Ya se derritió La mantequilla Le voy a agregar La harina poco a poco La voy a estar Remineando Constantemente En este punto Ya lo voy a bajar A la lumbre A fuego medio Y lo que queremos Hacer aquí Es coser la harina Ya una vez que tengamos Cocida la harina Que se haga dorado Un poquito Entonces ya Retiramos El root De la estufa Esto es rápido Como ven Ya se incorporo bien La harina con la mantequilla Ya esta bien Cocida la harina Esto nos tomó Aproximadamente Como unos 8 minutos A fuego Bajo Como les comento Entonces Así debe quedar Arenosita Y Ahora lo que voy a hacer Es ya nada más Dejar que se enfríe La voy a poner En un contenedor Y la podemos Guardar en el refri Aquí tienen los ingredientes Que Hicimos Tengo el ajo El rug La mantequilla Y en los próximos videos Que voy a estar subiendo Que voy a estar haciendo Me van a mirar Como voy a utilizar Esto frecuentemente Entonces Les repito Este es el La idea De cuando empezamos A cocinar Pues hacernos la vida más fácil Y disfrutar cuando estemos cocinando Este es todo por el momento Suscríbanse por favor Denle Like Haganle click a la campanita Para cuando subamos El siguiente contenido Pues les llegue la notificación Muchas gracias por su tiempo Por el momento es todo Hasta la vista babies